... Reino Unido dice no al ataque a Siria mientras Estados Unidos estudia actuar. El Parlamento británico rechaza tomar parte en el ataque a Siria. Cameron derrotado en una votación histórica contra la intervención en Siria. Estos son algunos de los titulares que podemos leer hoy viernes en la prensa económica internacional. Y es que Siria sigue siendo el tema más importante. Pero lo que parecía que iba a ser un ataque inminente, que de hecho se comentaba que iba a empezar ayer jueves, ahora se está convirtiendo en algo mucho más complejo, abriéndose un horizonte de incertidumbre que nunca es bueno para los mercados. En Market Watch leemos esto que dicen los expertos de CMC Markets. Dicen las noticias de que la Cámara de los Comunes británica ha votado en contra de la acción militar en Siria. Y los informes de que Estados Unidos tiene dificultades para obtener pruebas concluyentes de que el régimen fue directamente responsable de los ataques químicos han hecho que activos como el oro y el petróleo hayan registrado caídas. Y en Bloomberg opinan los analistas. El hecho de que un ataque a Siria sea menos probable es obviamente algo positivo para el sentimiento del mercado. Positivo o no, esta mañana de momento hemos abierto con moderados descensos después del leve rebote que vivieron ayer las bolsas en todo el mundo. Desde el punto de vista técnico parece que en Europa está claro que los índices van a optar por las caídas pero no tan claro lo tenemos en el caso del IBEX 35 porque ha superado en varias ocasiones los 8.420. Nuestro experto José María Rodríguez apunta que de todas formas no podemos olvidar que en el corto plazo los máximos y mínimos son decrecientes en el IBEX y así no se sube. Gracias por ver el video.